hola 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 muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es The Walking The Season 2 en el día de hoy vamos a estar contando donde dejamos la vez pasada el episodio en donde bueno estamos acá en la fortaleza esta y en donde asesinaron a una persona que ya sabemos quién es si no lo vieron como lo pueden ver y además ayer no hubo episodio porque esto me dejó de la garganta así que ahora ahora creo que ando un poco mejor y además recién me dejó re atrás en el juego tuve que jugarme unos 10 minutos más o menos hasta llegar hasta el punto este así que vamos a continuar estamos acá en el techo estamos aquí con Bonnie me tengo que jugar 10 minutos recién porque no sé si no se guardó se tenía que haber quedado acá pero no se guardó a ver Bonnie no confío en vos ya sabemos lo que hiciste a ver está bien a ver carver mató a reggie no a ver un accidente no fue lo hemos visto a ver me pregunto que le pasará a Sarah yo necesito ir a encontrar lo que sucedió hey Troy Clint es solo va a llevar a los chicos unos nales ok vámonos esos son clavos a ver los clavos pesan ahí está el otro no todo muerto hey eso no es tu preocupación que siga los cables que siga los cables ok bueno va caminando solo esto era como una tienda de zapatos se ve hay una una de cómics también había es como un centro comercial o algo perecido o no a ver Kenny reggie está muerto ¿por qué no te preocupes por ti? reggie está muerto carver lo mató ¿qué? ¿estás seguro? ¿quién lo... uy cuidado que hago 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 a ver pero ¿está ahora más protegido esto? a ver si lo reparamos está bien toma uno más no ah ya hemos matado a uno con esto no sé si recuerdan ahí está nos escondemos mantiene izquierda en el juego para escapar ok pero seguramente haya algo acá ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? la Q la Q la Q porque la A no me funciona toma muerto que justo ¿no? ¿qué hago? el martillo la escalera eh la escalera el martillo es muy pesado hay un desarranillador ahí a ver el martillo ese iba a ser muy pesado para mí por eso me fui por el coso este desarranillador muerto no vamos ve toma ¿qué más queda? ¿qué hacemos? ojo brillazo vamos a llegar ahora a ver me maté a dos ¿no? sí o a tres a ver este va a ser uno de los primeros que los vamos a matar a ver a ver que no somos esclavos tampoco va aunque parece como si fuésemos esclavos habrá algo para acceder menos o no a ver yo creo que esto va a acceder en algún punto este no es coso así el ay ¿cómo se llamaba? Nick ah no, Luke ¿y qué hace acá? a ver abrazalo hay guardias cuidado no creo que nos pase a ver a ver cuando viene la guarda ¿cuándo viene la guarda? uy cuidado Luke oh sorry sorry shit ok Troy no me gusta estar en la tarde escuchen Clem necesito conocerme mañana sobre este tiempo porque necesito que me una de esas radios ¿ok? ¿crees que puedes hacerlo? solo una de esas walkie talkies solo necesito poder decirles lo que está pasando con esos guardias sabes descubrirá el schedule que están en las patrullas a ver va a ser complicado a ver no podemos irnos a los a ver a ver no podemos irnos a ver a ver pero ¿donde lo consigo? en el almacén ok uy escondiéndome ok ok a ver no podemos decirle que estamos viendo cómics porque estamos trabajando y tampoco le puedo decir nada porque también ah ese es el que se escapó en el auto este no sé si se acuerdan que sí que sí a ver tampoco me mira así que vos abandonaste a tu amigo así que no nos mire así lo dejaste ahí después de que le robaron no sé si era droga o algo a ver qué ha pasado a ver es una mujer fuerte se acuerda por hombres no me dejé a mi niño se acuerdan alrededor de eso se acuerdan aquí a ver ah y acá está el otro reventado ¿estará muerto? ¿Alvin? Alvin a ver ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? me y él tenemos historia ¿entiendes? un par de cosas que tuvimos que trabajar no estaría tan preocupado con su bienestar si fuera tú no con tú siendo tan cerca al fuego tú mismo a ver ¿qué quiere de mí? ojo manzana qué verdad a ver qué le digo no puedo afectar a Sara débil de voluntad ojo también a ver él no merecía morir a ver él no merecía morir a ver qué quiere que haga matar a uno para salvar a muchos es parte de la survival es una de las decisiones difíciles que una persona no puede hacer es por eso se cae a personas como nosotros para ayudarlos a la seguridad ¿entiendes? bueno esperaba que fuera diferente pero ellos son fuertes y somos fuertes por eso es nuestra responsabilidad de shepherden para mantenerlos seguros es su naturaleza de seguir no dirigir eso eso lo sé 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 a ver y que se no es tuyo? eso bueno así que se lo va a quedar igual ojo la radio sí estoy aquí la puerta está falseada ok la puerta está falseada bueno nos hablamos de las preguntas yo creo que me quería decir algo para castigar a Sara o algo a ver es lo que pienso espero que no y hicimos alusivas a sus preguntas la comiquería de víctor ahí está ahí en el cartel a ver el look que 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 a ver a ver lo que tiene en plan les digo bien bien ya tenemos el plan bien ya tenemos el plan hay no me acuerdo del nombre era con M no a ver los controles de esta oficina de Carver porque estuvimos ahí recién muy complicado de entrar a ver la orden es la mejor opción a ver podemos hacer ambas a ver podemos hacer ambas podemos hacer ambas ¿por qué no podemos hacer ambas? incluso si nos trajamos la herda a nosotros probablemente es bueno para Luke poder decirnos de dónde vienen ¿sabes? bien puedo ir detrás de él ok entonces tenemos ese radio nos mantiene en el movimiento de la herda nos tiramos la cosa de PA y traemos los walkers para romper este lugar y luego ¿qué? se que fracasa porque lo vimos en el adelanto ¿no? o lo golpean a Kenny ¿no? si el plan es que está funcionando vamos a ver para encontrar un camino para entrar en la la herda también tengo un plan para eso también vamos a ver chico ¿dónde está ella? ¿no? 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 no? 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 ¿no? ¿cómo puedo ser? ¿cómo puedo ser? espero que nos sigan si no. Dios mío. ¿crees que estamos listos esta vez? no? Bill cree que estamos. claro que lo hace, pero pensamos lo mismo la última vez. hemos aprendido mucho desde la última vez. ¿es suficiente? no? 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 Es lo que pasa con Reggie, ¿verdad? Sí. ¿Crees que Bill...? ¡Vale! No, solo me preguntaba si pensabas Bill, tal vez... ¡Suscríbete, Hank! No creo que Bill va a dejarlo de nuevo. ¿No? No. ¿Crees que? No sé. Así que realmente, no mierda. ¿Crees que estamos listos? No creo que, al menos la casa. No sé por la expansión. Ellos están ahí, simplemente... moando. Eso es lo que hacen. Me lleva a la locura. Es realmente nervioso. Sé lo que dices. Pensabas que estaríamos acostumbrados por ahora. No diría eso. Nunca se acostumbró a una luz de luz o algo. Un poco diferente cuando hay seres humanos morados. Te daré eso. Entonces, ¿qué haces mañana? Bill quiere empezar a cerrar esta puerta de baía. ¿Por qué estás ahí? Sí. ¿Qué pasó a eso de nuevo? Troye regresó a eso cuando nos trajimos los prisioneros. Los nuevos personas. ¿Vale? Es difícil no llamar los prisioneros. De todos modos. Estoy mirando ahora. No creo que tenemos lo que necesitamos. Dios, ¿verdad? Nos repartimos mucha mierda para obtener este lugar construido. No puedo decir por si incluso tuvimos los materiales antes que empezamos a expandir. No sé por ti, pero parece que realmente no deberíamos hacer esto aún. ¿No deberíamos esperar hasta que necesitamos más espacio para hacer más espacio? No sé, Hank. Bill tiene un plan. Mira, supuestamente llamamos por ahora. Hablamos luego. Hablamos luego. Sí, luego. Hablamos. Seguro. No, salno. No hay problema. Lo voy a encontrar aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ok, jump down. I got you. We best get in bed. Troy will be back any minute. Well? Got him. Everybody stay where you are. No need draw on suspicion. That was so cool. Thank you, Clem. I told you you probably wouldn't die. Nice job. It was nothing. Sure it was. Anyway. Get some rest. I thought about Duck today. About his dumb little face. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went, he'd just run. He couldn't stop him. Makes it harder to remember. He was a good boy. Well, long day tomorrow. One long day. All right, we're all here. Someone's gotta get the radio out to Luke. What's the problem? We should probably figure out who's doing what before we- What? Time to get up. Daylight's burning. They let you sleep in, all things considered. Where's my dad? He's where the rest of you are going. To work. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. If you gotta take a piss, do it now. The next break won't be for a while. Troy will be coming up for the rest of you. Why just them? Like I said, Troy's coming for the rest of you. All right, look. If we're gonna do something, we have to do it now. And if Luke's all we got, then we pair up with him. I can do it. Where's the meeting? Mike. Yeah? Clementine should do it. Are you fucking kidding? No offense, but come on. That's crazy. She's a kid. Why would... There's a million reasons. She needs to live. She can hide. She got the damn radio for us in the first place. Who cares? And I'm sorry, Mike, but I don't know you from fucking Adam, all right? And if I trust someone who does something, it's important. I trust her. Kenny's right. I should do it. Don't do something stupid just to get some respect. She doesn't need your respect. Give me the radio. All right, little chickens. Let's get to pecking. All right. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day. You hear? Okay. Pero... No sería mejor... Si, señor. Si, señor. Si, señor. Come on. Oh, you have your pockets all out. I'm gonna get your tags all snagged on something. Oh, let's go. Pero que se re ve. Se re ve como sale la antena por ahí. Eso que no dijeron. Como tengo una radio, ya va a ver. ¿Está conmigo? Oh, mierda, casi me olvidé. Sí. Well, take her then. I don't care. Wait, wait. What's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, city mouse. Can't she cut her a break? She really rather keep with us. People she knows. A ver. Okay. It's okay. Come on. Bien. ¿A qué tarea nos irán a asignar ahora? ¿Qué debemos hacer? La cosa va a estar complicada porque tenemos que hablar con Luke. No te creíais cuando me dijiste sobre Reggie. Llegué y encontré a Bill una vez que te dejé. Figuré que, incluso si lo hubiera hecho, le daría algún tipo de excusa. Pero... Bill era tan malo de factos sobre ello. Como si le hubiera sacado un huevo o algo. Como si debía ser hecho. Y... Ese fue solo uno de esos momentos cuando tu sangre se cae caldo. Pimples de peces, arriba y abajo de tu brazo. Porque resulta que la persona que pensabas que sabías... ...no era nunca ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muchas cosas. A ver, una hora se viene y nos van a matar a todos. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? No confío en vos, Bonnie. Fue deshonesta cuando te conocí... ...pero juro en todo lo que nunca ha sucedido de nuevo. Puedes confiarme. No sé. Me quedo en silencio. No puedo entender que eres incómodo. No te obligaré a estar alrededor de mí si no quieres. Vámonos, vuelve y estén con Kenny. A ver, no confío en nadie. Bueno, nos hemos... ...liberado. Bueno, nos hemos salvado. Menos mal. Lo que sí, gente... Acá nos vamos a escapar el día de hoy. Ya estamos avanzando bastante en la historia. Perdón si no estoy hablando mucho. Es que la garganta está un poco jodida. La tengo un poquito jodida. Pero bueno, gente. Hasta acá hemos terminado con el episodio del día de hoy. Ya mañana continuaremos desde este punto. Así que si les ha gustado el video del día de hoy, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Nos estamos viendo el día de mañana con otro episodio de The Walking Dead Season 2. Season 1 iba a decir. Así que, gente, me despido por el día de hoy. Muchas gracias por haberse pasado. Nos vemos y... Chau chau.